Esto es Razón Deportiva Llegó el fin de semana y con él nuestra agenda deportiva Este sábado Cruz Azul recibe a los Pumas en el Estadio Azul en punto de las 5 de la tarde Los celestes buscarán el triunfo tras la derrota sufrida ante Pachuca la jornada pasada Mientras que los universitarios llegarán motivados después de vencer a Gallo Blanco Sin duda será un encuentro de gran intensidad Si te gusta el americano entonces no te puedes perder la final de los 8 grandes de la UNEFA Entre Pumas EU y Auténticos Tigres Será la sexta final entre estos dos equipos Pero apenas será la segunda ocasión en que se juegue en el Estadio Olímpico Universitario Y será este sábado a las 10 horas Y yendo con el americano no te puedes perder el partido entre los vaqueros de Dallas y jaguares de Jacksonville Que se disputará en el mítico Estadio de Wembley en Londres, Inglaterra Este domingo al mediodía No te pierdas cada fin de semana nuestra Razón Deportiva ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.